Y el amento del Pepe Romero porque Diego Torres sacó un remate cruzado bárbaro que derrotó el arco de cambiazo. Arsenal en lo más alto, con sintonía fina, definó Diego Torres para el segundo del equipo del viaducto que ahora gana 2 a 0 a los 18 de juego. Marcó Diego Torres en este segundo tiempo. Alfaro sabía que el partido estaba abierto por los costados. Fíjense que la pelota nace por la izquierda y termina con una larga franja a recorrer por la derecha. La defensa persigue desesperada. Torres tiene total dominio de la situación. Cuando llega a la posición de remate lo saca con extrema precisión. Cruzado. Las manos de cambiazo no alcanzan. El balón rebota en la parte interna del poste derecho y se mete. Arsenal saca una ventaja que tal como está.